Yo soy la mujer al borde y yo soy Romina y junto a nuestros invitados queremos naturalizar y conversar acerca de todos los temas que por mucho tiempo las mujeres teníamos que mantener en silencio porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos a Disculpen los Ovarios, el podcast en donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a Cotex, Durex y Venus. Hola, te quiero presentar la nueva afeitadora Venus Intima, diseñada para cuidar y proteger la piel sensible de la zona íntima contra irritaciones y vellitos encarnados. Yo te la recontra recomiendo, no solo porque protege tu piel y la cuida, sino porque es sumamente práctica y fácil de usar. Te aseguro que va a ser tu mejor aliada para el verano y para todo el año. Ya puedes encontrarla en todos los supermercados. Disculpen los Ovarios, pero las mujeres no tenemos pelos de hombres, tenemos pelos como cualquier otro ser humano. Disculpen los Ovarios, pero si quiero estar depilada o no, eso solamente lo decido yo. Así es. Bienvenidos todos los humanos a un nuevo episodio de Disculpen los Ovarios y estamos completamente y extasiadamente y apotiósicamente felices porque es el episodio 100. Muy llegado a 100 episodios, gente. Lo logramos. Y no solamente estamos en el episodio 100 y con una invitada de lujo para celebrarlo y con una marca que nos acompaña también, sino que de hecho vamos a tocar, y esto es muy bonito porque ha sucedido así orgánicamente. Hashtag organic. Vamos a tocar el primer tema con el cual abrimos esta aventura de Disculpen los Ovarios porque vamos a estar hablando acerca de los pelos, de esas batallas que tenemos que ganar o perder o transitar alrededor de nuestra autoaceptación y autoimagen. Cómo nos comparamos, por qué hay que afeitarse todo el tiempo para ser mujer. La mujer puede ser mujer teniendo pelos o sin tenerlos. Quién decide esto y cuándo y por qué. Cómo cuidar no solamente de nuestra piel, sino de todos los aspectos que nos hacen quienes somos. Así que hoy la familia y las amigas de Venus Gillette nos han hecho una invitación para que contemos y confesemos nuestras historias más peludas y más divertidas sobre ser mujeres en búsqueda de amar nuestra piel y cuidarla de la mejor manera como se debe, sobre todo ahora en el verano. Para hablar de este tema tenemos el placer de tener hoy a Natalia Barrera. Ella es publicista, comunicadora, creadora de contenido y creadora de Chica Afroperuana. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias, chicas, por la invitación! ¡Qué hermosa en todos los sentidos! ¡Qué hermosa en todos los sentidos! ¡Qué hermosa en una mesa de guapas! Pero muchas gracias por la invitación y las coincidencias no existen, ¿no? Que esté siendo su episodio número 100 y que estén hablando cómo empezaron es algo que tenía que pasar, ¿no? Para hacerles recordar cómo fue en un principio, ¿no? Cómo empezó todo. Cómo empezamos y a dónde vamos. Sí. Y hablando de cómo empezamos y a dónde vamos, creo que el recorrido de aceptación, de autoaceptación en nuestras imágenes, sobre todo para las mujeres que nos han machacado con este ideal de belleza por mucho rato, es extenuante y es día a día, ¿no? Antes de grabar, Romina se veía en el espejo y como que todas hacemos siempre como este tac, ¿no? De jalarnos las cosas y tal y si me diese como esto. Cuando te mirabas en el espejo, recordando así tus infancias, tus adolescencias, ¿qué era lo primero que pensabas? ¿O pensabas qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar, por qué es así mi cuerpo, por qué es así? Bueno, en mi adolescencia fue difícil, ¿no? Hay ese tema de que sí, nos dicen a las mujeres muchas cosas que tenemos que depilar, ¿no? Tenemos que lucir de cierta forma, tenemos que hacer ciertas cosas. Mi adolescencia fue un esfuerzo de poder encajar en todos esos paradigmas que para mí no existían, ¿no? No me representaban, entonces si no era como el cuerpo y los pelos, era el cabello, era mi color de piel, era porque era muy alta. Entonces, toda mi adolescencia, todo mi colegio que más o menos lo tengo ahí medio borroso, pero sí recuerdo la sensación de que no me gustaban, ¿no? Cuando me miraba al espejo era... Sí, sí. Yo tenía, eso sí te lo voy a contar, yo tenía, me acabo de aclarar, yo tenía, siempre jugaba como, en mi mente caminando del colegio a mi casa y tenía como este juego que decía, si tuviera un superpoder, ¿cuál sería? De todos los que existen, ¿no? Yo decía, quisiera cambiar mi forma en la que luzco cada persona que me vea. O sea, tú me ves y me ves como la persona más bonita del mundo y tú me ves y seguro me ves como otra persona, pero es como, ustedes me miran y yo reflejo su tipo de belleza que está en sus mentes. No quería cambiar quién era porque yo me agradaba, me agradaba, pero los otros querían que me miraran de manera diferente para poder encajar. Entonces, mi adolescencia fue eso, ¿no? Una búsqueda de poder encajar hasta que me di cuenta de que no se trataba de eso, no se trataban de cosas más internas. Claro, guau, qué increíble, pero de cierta forma creo que todos con matices logras empatizar con el sentimiento de querer encajar, sea cual sea el motivo, sea el color de piel, la forma de tu cuerpo o cuán peluda eres. Porque yo, les confieso, tú eres peludada. Uff, mi padre si algo me heredó fue la peludez, pero peluda así de pelo negro largo. ¿En serio? No, pero acá no, pero si yo les enseñaba mis piernas. ¿Por qué crecen? ¿Por qué siguen creciendo? Si me afecté ayer y porque no contadas con productos como la gilet, acá Venus, que les vengo a contar que yo la he usado en la zona íntima, porque hablemos de zona íntima y cuán peligroso puede ser usar una misma y les de una misma afeitadora para todo tu cuerpo. ¿Así? ¡Claro! ¡Amiga! Así. Amiga, se me engañan toda tu vida. Sí, yo la guardo. Eso no se hace, sobre todo porque los pelos, iba a decir los pendejos, los pelos de la zona íntima, no de la vulva, vamos a hablar con propiedad. Son distintos a los del cuerpo. Son, tienen, puede ser, tienden a ser una zona mucho más sensible. Esa piel es mucho más sensible y yo no sé cómo nos hacíamos o cómo me hacía la cera ahí, la verdad. ¡Oh, Dios mío! Mira, dos veces en mi día me la hice. ¿Dos veces regresaste? Yo hice una nada más. Solo, mi mejor amigo siempre fue Lilet, en verdad, porque era un dolor. La primera vez que fui, fui agarrándole la mano a una amiga y toda la depilación se la pasó conmigo agarrándome la mano. Amanda, bellos. Este, y la segunda fue para mi noche de boda, que no sé qué, que no sé cuántos, a la mierda. O sea, yo quería dejar a la mitad. Dije, no me importa, ya me casé. ¿Qué típico, brasilera? Parece momento que me voy a haber casado. Te hiciste todo. ¿Ah? Te hiciste todo. Me hice todo, pero así, con lágrimas. O sea, con lágrimas. Y dije, ella se va a haber casado conmigo, déjame a la mitad, no me importa, no sé divorciar, vamos a tener hora de casado, déjame así. O sea, yo creo que los trabajos más feos que existen deben ser depiladora. Yo, todos mis respetos para las depiladoras de zonas íntimas. Porque además no solamente es como ellas a la miércoles, ¿qué tal chamba? A nivel ginecólogo, pero peor porque te están ahí calando el labio. Sí, ¿no? Y así es. O sea, no hay nada más de enigrante que estar patas arriba, que no sea sexual y tener que abrirte. Sí, abre el poto, abre las lágrimas. Abre el poto. Para después decir, ¿por qué miércoles quiero lucir como una cría sin un solo pelo? Cuando tienen un propósito estos pelos de acá. No, la zona de la vulva es demasiado sensible. Yo antes, cuando tenía 15 años, solamente lo hacía con cera. Y yo no recuerdo cómo no me dolía. Y después de muchos años, dejé la cera y lo hice, habrá sido que el año pasado. Y me fui también con una pía, me había agarrado las manos y me río porque me ha hecho correr eso. Pero, ah, yo sudaba, sudaba. Eso hace dos. Y yo quería hacerme una brasilera, me hice los costados nomás. No, limpiadita, limpiadita. Sí, y era como que la reacción de dolor venía después. No me jalaba. Y yo como, ah, carajo. Sí, 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 sí. Está en contorsión. Respira, respira. Contorsión. Sí, o sea, qué fuerte. Sí, y justamente como hablábamos, este, como bien hablaba Ale de esta nueva línea de Venus, de estos gilets, es que son especiales para esa zona íntima. Ya no vamos a tener que mezclar la misma gilet en todo el cuerpo, sino que por fin ha salido un nuevo producto mágico, que ya no nos vamos a tener que estar rascando en todas las esquinas. Y les confieso algo también, porque todas las que se hacen láser o se han hecho láser, ¿se has hecho láser? Sí, que tienes que depilarte también. Claro. Pero una vez que te haces láser, le tienes que decir chau a la cera. La cera ya no es algo factible para las personas que se hacen láser en cualquier persona. No terminé mi proceso. Así es. Porque la cera lo arranca de la raíz. Y eso no funciona para el láser porque el láser apunta justamente a la raíz. Entonces, tu mejor aliada, si estás haciéndote láser, es acá. ¿No? Porque lo único que puedes hacer a partir del láser es afeitar. Debo confesar que yo antes de venir acá, yo me estoy haciendo láser en el bigote. ¿Por qué? Porque es algo de que, mira... Yo voy a hacer eso. Odio. O sea, yo me he amistado con mi cuerpo, con mi imagen y tal. Pero hay ciertas cosas que me superan. Dígame, o sea, de otra generación, no sé, no me llegó muy bien el mensaje de los pelos o water, pero justamente el mensaje es, quédate con los que quieras y los que no, afeítatelos, pero por ti. A mí me jode, y más aún ahora que los bikinis han regresado a los ochentas y a los noventas, ¿no? Los que arriba. O sea, o sea, arriba, y te deja literalmente todo el monte Venus expuesto, ¿no? Y dices, no me queda ahí otra. O sea... ¡Ay, no me gusta! Bravo y Alas. Entra adentro, ¿no? También. Claro, claro. Alas, bravo, a quienes les da exactamente igual, pero para mí no es algo ni bonito ni estético de ver, me acuerdo. Y eso que yo viniendo de haber vivido en Europa, en donde estaba en tetas y fue lo más liberador del mundo, ibas a playas nudistas y nunca me voy a olvidar llegar a una playa nudista sin saber que era nudista con mi mamá, y mamá viendo así las vulvas expuestas, así, peluas de cada risa, ¿no? Como que, pero mira, es como curiosa porque es algo extraño, pero al mismo tiempo algo que celebrar. Oye, si a ti te va esa nota, increíble. A mí, personalmente, no es algo con lo que me siento cómodo. ¿Y por qué tengo que estar incómoda también? Ta. Mile, así. Ah, y lo que le quería contar es que obviamente no he usado la misma... ¿Cómo se dice? ¿Esto? ¿Y la expresó barba? No, pues esto. ¡Cuchilla! Esto. O sea, la cabeza. Cuchilla. Cuchilla. Navajita. Navajita. Pero, como me estoy haciendo el bigote, hace unos días me afeité con esta. ¿Y no te arrió? No. Perfecto. No me ha ardido, no me ha picado. Y está así, suavecita. Es que acá dice... De ahí también la cabeza para abajo. Acá dice dermatológicamente y ginecológicamente testeado. Sí, eso sí. Eso es lo único que estaba como que... No va a ser. Da una tranquilidad, de hecho, ¿no? Que lo que hace y que evita es que tengas estos pelitos también que... Tenden carnes. De películas. Claro. Ustedes son de pelos encarnados. Sí, yo vengo acá a contar mi historia. A ver. Tú te depilas el bozo, yo me depilo la chivita en Lula. ¿Qué? Y yo siento que es algo que muchas mujeres no hablan, señores y señoras. Hable que también tienen pelos en la barbilla. Pero es uno. O te sale más. Yo tengo una bruja. A mi hermana mayor le sale uno. Pero esto es de parte de la familia de mi mamá. Todas las mujeres es como... Llega a una casa de mi tía o mi tía llega a mi casa y es como que... Pásame una pinza, ¿no? Y están así, así, mirando televisión y se están sacando. Entonces, yo comencé a crecer. La adolescencia me pegó. Y tenía como pelucita. Y después ya comenzaron a crecer más oscuros. Y sacarse con pinza es que se te encarnen. Claro. Entonces, ahorita estoy haciendo láser. Que láser para mí también es otra historia. Porque no hay muchas máquinas que hagan láser en pieles oscuras. Ah, mira. Entonces, mientras que tú tienes que... Tienes sesiones como más rápidas. Tú tienes diez. Yo tengo que hacer el doble. Porque a mí me lo hacen con el mínimo. Porque como coge el color oscuro del vello. Mi piel es oscura. Entonces, me quemaría la piel. Pero hay una máquina... Ay, no me acuerdo. Pero hay una máquina que ahora hay. Entonces, sí me tengo que depilar con preso barbie y todo. Pero... Ha sido... Como que liberarme de eso. Porque te da como... Ese tic, ¿no? Como que estás acá, cogiéndote la barbilla y todo, ¿no? Sí. Conversando. Pero, en verdad, estás sintiendo... A ver, hay algún pelito para que me tengo que arrancar. Tú lo tienes plantado en el cerebro. Sí, sí. O sea, el hecho de que, ¿no? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia así que recuerdas? La experiencia, pucha, más fea con los pelos. Pucha. Yo me comencé a depilar a eso de los 18 recién. Porque mi mamá... Tenías que esperar hasta los 15 para depilarte y para lasearte el pelo. Esa era la regla de la casa. Ay, pero qué... Hasta los 15. Sí. Como gran lección. Sí. Pero la más dolorosa... Bueno, la de la cera, ¿no? Pero recuerdo que una vez, cuando ya estaba en el colegio, como en secundaria, me la di de loca y me depilé toda la vulva. Y me acuerdo... ¡Ah, su madre! Esa vaina pica. Sí. Regresé. ¡Contra la silla! ¡Sí! 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 ¡Te rascabas! No, yo me acuerdo como salir de colegio, caminar hasta mi casa unos 20 minutos. Y ya cuando llegué, como es un portón, ¿no? Entras a la quinta. En la quinta comencé como que... ¡Hardcore! Me picó mucho. ¿Tú eres una persona que quiere estar depilada siempre? ¿O te zurras a veces? Ya no. En el colegio sí me hubiera gustado. Como... Mi papá una vez me dijo Neymar. ¡Oh! Por mi... Bueno, yo soy peluda. Mira mis piernas. Yo soy peluda. Mira mis bra... Mis brazos me llegan. Una vez por el modelaje me dijeron que tenía que depilarme los brazos. Y eso... Esto para mí nunca ha sido un problema. Las piernas... Me las depiló... Estamos verano. Y es como que... No me voy a depilar todos los días. No. Yo paro trinchuda. Yo estoy trinchuda. No me depilo así. Sí, estoy trinchuda. Bueno, sí algo tengo que decir es que después del láser... Pero yo tengo más que... Sí, te crecen delgaditos y chiquitos. La verdad. Sí. Entonces es una maravilla porque yo agarro la gilet y... ¡Zac, taz, taza! Y listo. Pues sí me acuerdo episodios como... ¿Qué sonsas éramos? ¿No? Pero sobre todo en lo sexual. Como que estaba con mi primer enamorado y... La clásica del primer enamorado que te vas al hotel pues de... Dos horas, tres horas con el espejo en el techo. Con la pancarta. Amantes. Claro. Y te indignas. Y después dices, wow, no, qué interesante esto, ¿no? Por dentro. Y no me había afeitado las axilas. Y me rehusé a que sucediera algo hasta que él fuera por una gilet a que yo me pueda... Por las axilas. Ni siquiera era la coca. ¡No! ¡Las axilas! Era... No quería levantar los brazos y que me vean con pelo. ¡Qué trauma haber tenido yo! O sea, creo que de las amigas italianas de mi abuela, la clásica europea ahí con el pelambre. Pero sí... Para mi esposo yo puedo tener pelos en cualquier parte del cuerpo, pero en las axilas... No. Me suplica que no. Ah, es algo. No. Porque no te las quiere lamar con pelo. ¡Te las lames! ¡Bécil! ¡No me las lames! ¡No me las lames! ¡No me las lames! ¡A ti te las lames! Pero es horrible. Y a mí me llega el pincho. Bueno, es una zona erótica. Todo el cuerpo es erótico. Sí. Me ha pasado que alguna vez me han lamiado... Es raro porque dices... Nunca me han lamiado la axila. A ver, ¿a qué le sabrá a mí eso ahora? Claro, claro. Pero... ¿Cuál es la zona más...? No, no. Qué más rara que te han lamiado. 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 No, no. Pero es verdad. O sea, por eso en invierno mi actividad sexual baja creo porque no me desfila las axilas. A propósito. A propósito. Sí. Chicos, no jodan. ¿Cómo van a hacer eso? Son pelos como si... Eso es lo que le digo. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo tengo más pelos que él. Ah. ¿Pero qué? Es eso. Es eso. Ah, ya. No le gusta que tengas... Ya, él quiere... Yo tengo más pelos que yo. De repente no le jodería tanto. Pero como yo tengo más pelos que él... Quizás. Yo, el de las axilas con mi pareja, me acuerdo cuando salíamos y le chocaba como que... Ah, no sé qué. Pero yo soy bien conchuda. Entonces... Ese es el arte. O sea, cuando ya decías como comenzar a ser más tú misma, comenzar a afrontarte con todas esas cosas que te han dicho que tenías que hacer y comenzar a ser más tuya, tienes que ser conchuda. Tienes que ser conchuda. Porque si no... Si no cocuda. Claro, si no como. Y me acuerdo que una vez estábamos en el Starbucks y yo a eso me abrazo, ¿no? Y estaba así. No me había depilado. Y él puso una cara como que... Y no te vayas. Y es como que... Ah, ¿qué? ¿Qué pasa? Ah, no. ¿Qué me vas a decir? Para ver, ¿qué me vas a decir? Que me tengo que... Dicí que eres tu cuerpo. Dicí que eres tu cuerpo. Entonces, él ya entendió. Cómpramelo tú y afeítame. Sí. Pámelacer. Claro. Ahorita mismo. Pámelacer. Pero... Nuestra brecha salarial. Pámelacer. Sí, pámelacer. Y hace... Y para tener sexo y cada encuentro que tenía, sí era como... Ah, me tengo que depilar, ¿no? Y me tengo que recortar. Y antes era 100% depilada. Y ahora es como que no... Hago militar nomás. Claro. A los costados. Hacer diseños. Sí. Una vez intenté hacer una letra. Moldes. No, moldes. Una letra. Una M. Escúchame. Si hubiera... Si hubiera... Si hubiera... No sabía que existían los moldes. O sea, pero el clitonis. ¿Para qué sepa dónde? Dios mío. Dios mío. Intentaba ser... Oblechita. Un corazón. Terminé todo. Me tuve que depilar todo porque claramente no salió ni mierda. Una buena hermanaza. ¿Cuándo tienes tiempo libre? ¿Qué hago? Estoy hablando hace más de 10 años. Claro. Cuando teníamos tiempo... Qué guita. Si una gilet no la hacía. No. Que es lo más raro que se han afeitado. Eso, por ejemplo. Ah, eso. A mí la clásica que me molesta. ¿Te has afeitado las patillas? Me he afeitado patillas. Tengo una mía que se depiló también acá. Lo peor que pude haber hecho acá. Lo peor. Sí. Lo peor que decía hombre. Cuando me crecí era muy... Oh, horrible. Sí. Innecesario. Lección aprendida. No, yo iba a decir los del dedo gordo del pie, que siempre me salen ahí dos o tres largos negros. ¿Sí? Sí, sí. Con la rosadura. No, no me jode. Pero ahí con la... Sí, con la rosuradura yo también como que le saco. Larguitos a veces salen. Es la parte más así. Yo creo que ya dije, ¿no? Mi barbilla. La nariz. Ah, acá me crece uno también. No, yo adentro de la fosa. Ah, hay gente que se mete. Yo, acá tengo uno. Un chico con el que salía hace tiempo me dijo. Se te salen los pelos de la nariz. Me dijo de manera muy sutil, en verdad. Almera me lo dijo sutil. Que te detienes mi nariz. Que se notaban un poco acá los vellitos que tenía. Ay, qué falta. Yo creo que me chapaba así, o sea, mirándome para arriba. Te metía la lengüita así por... Sí, no. Tú dale con la lengua, bubana. A ella le gusta que le chupen la cara. A ella le encanta que le chupen el cuerpo entero. Me encanta que le chupen el cuerpo entero. Un femenilete. Qué bueno. Como una buena. Para que nos dan cuerra para hablar. Para que querían las confesiones peludas. Ahí están las confesiones peludas, gente. Ahí está. Tengo una confesión. No sé poco, pero una vez salí... Sí, hace poco. Salí con un chico. Y él era macho. Se le notaba que era bien machirulo. Pero me fui dando cuenta de a pocos. Y cuando salí... Salí con esta falda, creo. Y él agarró... Sí, sí. Para que la gente vea. ¡Esa! ¡Esa, por favor! ¡Esa! Pero salí con esta falda y él me dijo... Como que comenzó a decir... Ah, tú eres como espíritu libre, ¿no? Hay chicos que condicionan, ¿no? Y me imagino que para otra chica, que también no esté con el mismo tema de la utesima, que sí le importe cómo lo... Este chico que te dice... Ah, tienes unos pelitos dentro de la nariz. A un Natalia de 15 años y 16 años hubiera sido como... ¡Ah, mierda! Claro. Como que no estoy perfecta, estoy... Por supuesto. Esa tipo de cosas, ¿no? Sí, no nos damos cuenta de cómo podemos seguir, sobre todo en la adolescencia, con los comentarios. Y creo que si algo necesitan los adolescentes es un poco de compasión, porque es una etapa en la cual eso ríe. Todos somos feos, todos somos incómodos, todos nos empezamos a poner peludos y sale... Y nos cambia la voz, ¿no? Y estamos hormonales y nos sudan y empezamos a apestar por lugares donde no pensabas que apestabas. ¿No? Y dices como... ¡Ey! Un poco de compasión. Tengo... Por eso me disculpen los ovarios. Como que no es que tengas pelos de hombre, son tus pelos, ¿no? Son tus pelos. Y es lo que te tocó vivir. Y, nuevamente, cambiemos el discurso. Es depende de ti. Los quieras o no los quieras, está bien. Pero, si no los quieres, asegúrate de tener un aliado, ¿no? Que no te vaya a picar, que no se te vayan a encarnar los pelos. Y que esté pensado, justamente... Y esto me encanta, porque... ¿Cuántas veces ustedes han usado afeitador? No, todas desde chicas no habían afeitadoras de mujeres, ojo, ¿eh? No. Teníamos que usar... Mi papá siempre me decía... ¡Deja de robarme la gilet! La maquinita de afeitar a mi papá. Yo mudita. Yo me decía... Y la más conchuga... Le volví a poner... ¡Tu papá! ¡Ay! Esta gilet huele raro. Yo creo que le iba a decir algo que lo estaba usando. Me decía, ¿para qué? No me importa. Mudita, nada más... ¡Todo mal! ¡Todo mal! Por eso digo como que, ah, se cambiaba, porque yo también utilizaba el de mis hermanas. ¡Toma, gente! ¡Claro! ¿Cómo contagiar su infección? Al menos tenías conciencia en ese momento. ¡Nada! ¡Qué se me iba a ocurrir por la cabeza! Pero hoy en día, felizmente y gracias, tenemos más cosas que no solamente nos resuelven rituales de belleza, porque finalmente se vuelven hábitos, se vuelven rituales, ¿no? Sí. Y creo que hay que cambiarle como lo tedioso y como... Y sí, si bien como... ¡Pucha madre! Nadie cuando naces mujer te dice que estas son todas las cosas que vas a tener que hacer. Y claro, este chico inservible que te dijo, así te quiero tener. O sea, si pasara solo un día arreglándose como nos tenemos que arreglar nosotros, que a veces dices, ¡pa esto me afeité! ¿No? En una cita. ¿Cuántas veces has pensado en una primera cita? ¡Pa esto me afeité! ¡Qué desperdicio de afeitada, por favor! Ni me lamió. Y no me lamió las axilas, no entiendo qué pasó. Sí. Pero yo creo que también es, como tú dices, depílate si quieres, si no, pero que esto no sea un impedimento para vivir tu vida, tranquila. Si no puedes ir a la playa porque no te has depilado, hay un problema. Si no puedes ir a la playa porque no te has depilado, hay un problema. O sea, hazlo, siéntate cómoda, mangas, pero también es reconocer, no puedo salir a mi casa así, o no puedo hacer esto, o no me puedo poner falda ese día porque me depilé antes de ayer y ya tengo esos pequeños puntitos negros que me están creciendo. Y es como, bueno, ya sal, vas, ¿no? Deja de preocuparte tanto en esas cosas y ahí es donde siento que uno tiene que analizarse. Claro. Es adueñarse de la narrativa. Es como que, oye, me han tratado de vender un cuento, ¿sabes qué? El cuento yo lo voy a hacer mío y lo voy a escribir según mi comodidad, según cuán bien me hace esto, ¿no? Y cuán ritual, porque nuevamente, lo que empieza siendo como, ah, la miércoles, nadie me dijo que ser mujer iba a ser así, termina siendo también un motivo y un espacio para ti. Y un espacio para mí que de autocuidado y autocuidado es amor propio. O sea, no solamente porque quieres estar linda, quieres verte al espejo linda y válido, no solo válido, necesario, sino porque es un espacio que reconectas con tu cuerpo, que reconectas tu piel, quieras o no. El estar afeitándola y tocándola es estar conectándote con tu cuerpo, que muchas veces como lo damos por sentado, ¿no? Y es como, no hay nada más rico que aquí presente y yo te estoy dando lo que yo considero amor y cuidado. Sí. Totalmente. No hay mejor que confrontarse a sí misma y reconectar con ese cuerpo que te pertenece, porque en ese cuerpo, en esa corporalidad, vamos a vivir toda nuestra vida, ¿no? No es que lo podamos cambiar y qué mejor que conocerlo, porque si no va a ser difícil continuar, ¿no? Ese tema de la autoestima, ese tema de reconocerse, es difícil. Y es reencontrarte porque a veces nos disociamos del cuerpo por el simple hecho de que varias cosas no nos gustan, ¿no? Total. Y justo hablando de eso, yo te quería preguntar, según tu experiencia de vida, ¿cómo podrías decir a las personas que pueden empezar a hacer las paces con sus cuerpos si es que están en un momento de sus vidas en los cuales se sienten inseguras, sienten que solamente tienen que cumplirse ciertos estándares por lo que la sociedad pide? Y el cuerpo de verano, ¿no? Ah, también. Es difícil. Yo, por ejemplo, tengo mi hermana. Mi hermana tiene la contextura gruesa y para ella siempre ha sido un tema sus pechos, su cuerpo, porque desde muy chiquita, pues, ella nos robó todos los senos que nos tocaban. Mi hermana, entonces... Veo, hermana, veo. Claro, el acoso en la calle y eso hizo que tuviera una relación con su cuerpo que no le gustara muchas veces, ¿no? Y ahora que es mamá, su cuerpo cambió. Entonces, muchas veces cuando la escucho digo, pucha, pero... Ahí es un tema que tú tienes que trabajar, porque si bien hay muchas cosas que vienen de afuera, una vez que despiertas y reconoces de dónde vienen todos esos mensajes, tienes que confrontarte, yo digo, ¿no? Y no es fácil, no es fácil, porque... Yo puedo decir, ah, sí, confrontate, pero lloras... A mí me pasó cuando comencé a llevar mi cabello crespo. No sabía cómo peinarme, no quería salir a la calle. Y después decía, ah, no me gusta mi textura, me gustaría ser más hundeada como tu cuñada. Entonces, era como... Pero antes, o sea, ¿no has utilizado tu cabello crespo como siempre? No, yo me la hacía desde los 10 años hasta los 18. Y a los 18 tuve que aprender a peinarme recién, ¿no? Entonces era... Y ya, me acepto, llevo mi cabello crespo, pero ahora es como... Porque es tan crespo, ¿no? Entonces, fue como dos años, tres años... Y ahora es como que tú sé, yo siento que es así. Me ayudó sí o sí. Ya siento que tú eres mucho, mucho de ti es tu pelo. Claro. Comenzó acá y hizo cosas en mi cabeza que hoy en día ya lo demás es como, si hice esto ya es como que soy más yo, soy más genuina. Pelo en la pierna que me importa. Ya, claro. Entonces eso es como poder reencontrarse y conectarse contigo misma. Son sesiones ahí en tu cuarto con música R&B. Y escuchar y ponerte ahí frente al espejo y peinarte y tomarte tus baños largos y depilarte y hacerte tus desfoliaciones. Mi cuarto, o sea, en ese momento se volvió un espacio muy importante para mí porque me estaba confrontando, ¿no? Y fue a los 18, 19, 20, ahorita tengo 25 y recién puedo decir, soy Natalia Barrera, ¿no? Soy más mía. Y aún tengo cosas que estoy trabajando de temas de autoestima, pero ese tema parte física, me siento más cómoda. Y nunca pensé llegar a esa edad diciendo como que, ah, me gusta mi cuerpo, me gusta quién soy, le atraigo a otras personas, me traigo a mí misma que es lo más importante y ahora ya no. Porque una de las cosas que yo digo, ¿no? El no aceptarse completamente hace que busques amor en otros lados, no de la manera más positiva también. Entonces yo era esta búsqueda de acéptenme, quiérame, ámenme, ¿no? Y además tú no la escogiste sencillo porque entras al mundo de modelaje que es literalmente, eres una percha humana, ¿no? Te deshumanizan de cierta forma y lo único que eres es un cuerpo. Y me imagino que en esta búsqueda, en esta autovalidación y en esta también definirte, ¿no? Y estar tranquila con tu autoconcepto, pero sobre todo con tu autoimagen. Has tenido que pasar por lo que, por lo general, no muchas mujeres pasan, que es una crítica muy fuerte que, no quiero desvirtuarme del tema, pero que conlleva TSAs, que conlleva una autoestima muy heavy y una piel sumamente descuidada, porque tú lees la piel a las modelos, o sea, fuera del maquillaje y tal y dices, chica, amiga, vámonos a un spa y a la dermatóloga y vamos a querernos más. ¿Qué está pasando, no? Sí, o sea, el modelaje me ayudó como... Nunca había estado en un espacio donde me habían dicho bonita tantas veces, ¿no? Claro. Entonces me ayudó un poco en eso, pero esta búsqueda de quiérame, acéptame, hasta en el mismo modelaje, no me había dado cuenta, recién me di cuenta hace dos años, que también quería ser validada y aceptada. Era mi manera de validarme como persona, ¿no? Claro. Y quería que tal diseñador me llame, quería no sé qué, y había muchos rechazos porque en ese tiempo no había muchos modelos afrodescendientes y había muchos diseñadores que no trabajaban con modelos afrodescendientes y era como que entiendo, ¿no? Entiendo el mensaje. Pero la vida me llevó por otro lado, que fue el activismo, y por ahí hice toda esta etapa de reconexión conmigo misma, ¿no? Me parece increíble. ¿Y alguna vez has tenido que rechazar alguna propuesta de trabajo en cuanto al modelaje porque iba en contra de lo que a ti te hacía sentir Natalia? Ahora sí. Ahora ya puedo decir que, ah, no me voy a depilar los brazos, ¿no? Me lo hice una vez porque quería el trabajo, o no me voy a lasear el cabello, y lo hice una vez porque quería el trabajo y era como mi primer desfile en Lima Fashion Week. Y querían a todas las chicas negras, pero laseas porque se había inspirado en Sudáfrica. Nunca me voy a olvidar ese desfile. Y yo recién estaba como en mi transición de mi cabello crespo y me lo cuidaba mucho. Pero esas personas que me lasearon no sabían cómo. Hicieron un tono mejor que... ¡Oh, yo tenía partes lacias, amiga! Tenía partes lacias. ¡Uy! Estaba llorando. Pero mi mamá... Mi mamá es muy frontal, ¿no? Y me dijo... Los diseñadores tienen una imagen del concepto y tú eres la modelo y tú te donas tu cuerpo por un tiempo. Entonces, tienes que hacerlo, ¿no? Y algo de lo cual, si no te gusta Natalia, ya puedes tomar la decisión más adelante de decir que no. Pero ellos no van a pensar más allá de sus conceptos en sus cabezas, ¿no? Y sí, una cosa que me gusta mucho, no sé cómo habrán sido sus mamás con ese tema del cuerpo. ¿Qué les mostraron ustedes? Mi mamá es muy frontal. Ella es de las personas de que termina de bañarse en verano y sale desnudada de la ducha y se mete a su cuarto, ¿no? Entonces, mi mamá siempre es eso. Nos mostró sus cuerpos en mi casa. Somos todas mujeres y todas somos así. Mi papá es el único que vivió que se vaya y se cambie en el cuarto. Él es el que no me mire en nada. Mi mamá no se depila, mi mamá es muy frontal con esas cosas. Entonces, me gusta mucho porque aprendí esas cosas con ella también. Claro, recontra matriarcado. Y hablando un poco desde tu tema y desde tu activismo, ¿no? ¿Por qué es tan importante la representación, o sea, en cuanto a diversidad, no? ¿Por qué es tan importante que las marcas entiendan de que venimos todas en distintas pieles, en distintos cuerpos, en distintos empaques, ligado a nuestra autoestima, ligado a nuestra autoimagen? ¿Por qué crees tú? O sea, es importante que lo tomen en cuenta porque, si bien ya todos los seres humanos somos iguales, tenemos diferentes cosas que atravesamos de manera distinta, como tú lo has dicho, ¿no? Tú hablas de láser y yo te cuento mi experiencia que lo tengo que hacer el doble por la melanina, ¿no? Entonces, es importante porque si bien somos mujeres, todas pasamos diferentes tipos de violencia y creo yo que de esa manera acoges más, ¿no? Ya, si vemos de un lado como publicidad y todo, acoges más mujeres si es que eres más amplio también en tus mensajes, ¿no? Estamos acá esperando que también hables para nosotras, ¿no? Prendemos la televisión y no existimos, entonces, pero igual consumimos tus productos. Entonces, que estamos ahí para que también nos des valor. Y si nos das el valor, vamos a querer más tu marca también. Y porque esa niña que hoy está siendo expuesta a mil y un imágenes y publicidades y televisión, o sea, pensando en todos los medios, por más de que, digamos, de que la autovolidización es importante, el verte, o sea, el ver algo, necesitas ejemplos. Necesitas verte para entenderte también dentro de una sociedad y entender que tú eres tan bella como el resto de personas, que no hay un ideal, ¿no? ¿Cómo ir convirtiéndote en tu mujer ideal? ¿Tienes así como alguna fórmula que has recolectado en el tiempo? Siéntate, coge una hoja, comienza a escribir qué quieres de tu vida, quién eres y quién te gustaría, a dónde quieres llegar, ¿no? Y yo creo, y séte fiel, séte fiel a ti misma. Eso es importante. Como digo, en este cuerpo vamos a vivir toda nuestra vida hasta que nos vamos a morir y ya nos pongan para la tierra. Entonces, qué mejor que conocer, ¿no? A esa persona tan chévere que eres. Entonces, eso, ¿por qué eres bacán, no? Eso es lo que yo me decía, soy divertida, soy bacán, soy una buena persona, he hecho cosas bacanes también, ¿por qué me siento tan mal, no? ¿Por qué sigo buscando esta validación en otras personas? Y pucha, esa fue una etapa como muy larga de mi vida. Y ahora es como que, ah, no, o sea, me necesito a mí. Y es como, ya en un futuro, si no tengo pareja, si tengo pareja, ya no me suma porque, o me reza, o no es un deseo que lo quiero dentro de mi corazón. Porque tengo diferentes tipos de amor, amistades, familiares, y tengo ese amor. Es que una vez, ah, eso me hicieron hacer en el instituto. Era como un escudo. Y en el escudo teníamos que poner tipo un collage de qué es importante, que el escudo era como nuestro corazón. Entonces, yo partí a la mitad de ese escudo, ¿no? La mitad era yo. La otra mitad, familia, amigos, creo. Pero la mitad era completamente yo. Entonces, sí, amor propio, amistades, amigos, familia, ¿no? Y así es como yo me parto. Así es como yo me parto. Qué importante, siempre poder regresar a ti, ¿no? Porque además, nadie más que tú va a saber lo que tú necesitas al final del día. Vas a ver, si te jode, pues haz algo por ello. Si te jode el pelo, pues afeítalo. Si no te jode, pues ya está, ¿no? Sé feliz, déjalo libre, déjalo ser. Totalmente. Verdaderamente. Por favor. Nati, vamos a entrar en una dinámica que se llama cosas que. Ya. Ya. En la que te decimos una frase y tú respondes con lo primero que se te venga a la mente. Ya. Es muy fácil, Marat. Es muy fácil. Cosas que nos amistan con nuestro cuerpo. El espejo y noches de sesión de autocuidado. ¿Tú qué dirías? Cosas que nos amistan con nuestro cuerpo. También el espejo. El espejo y utilizar cosas que resalten tus cualidades en vez de estar enfocada en tapar lo que no te gusta. Sí, qué importante. La gratitud para mí. Agradecer todos los días lo que mi cuerpo me permite hacer. Creo que, o sea, desobjetivizar mi cuerpo dentro de un ideal de belleza ha sido sumamente importante en mi camino de aceptación, de autoaceptación y de autoimagen. Es como soy mucho más que algo que me hicieron creer que tenía que ser. Mi cuerpo es perfecto porque me permite hacer todo esto y por eso estamos bien. Y por eso es lo más bonito del cuerpo, creo. Cosas que te ayudan a cuidar tu cuerpo. Comer bien. Sí, comer bien. Comer sano, creo yo. ¿Eres deportista? No, recién. Estoy haciendo como más deporte porque ya me sentía cansada, ¿no? Pero, y se siente bien, justo lo que te decía. Se siente bien y siempre he comido bien. Como que me gusta hacerme desayuno así con la chía. No me voy al mercado, me compro mi avena. Pero siento que eso cuida tu cuerpo. Comer bien y, ¿cómo se dice? Los vínculos que tengas también, ¿no? Es importante. Importante. Tienes toda la razón. Cosas que son amor propio. Cosas que son amor propio. A respetar tus no. Como ponerte tus no y dejar de hacer cosas que el otro quiere. Cuando tú no estás del todo segura. Tal cual. Cosas que hay que afectarle a la vida. Pucha. Todos estos mensajes. Todos estos mensajes que tenemos que hacer así, asasa. Porque lo que estamos haciendo es construir una sociedad súper plástica. Y yo no sé qué beneficio tenemos de eso en la sociedad. Como tú me preguntabas, ¿qué pueden hacer las marcas? Esta conversación me parece bravazo porque estamos hablando de manera más humana. En cambio, cuando todas estas marcas te dicen, haz esto, haz esto. Mírate así. Ay, esa pierna. Y ponen una toalla, una de esto de seda y cae así. Comenzar a hacer menos plásticos. Porque igual la gente se va a depilar o no se va a depilar. Van a utilizar o no van a utilizar. Pero es eso, de comenzar a hacer menos. Más humanos. Más humanos. Sí, es verdad. Y cosas que no hay que hacerle a nuestra zona íntima. Ya me dijeron, no puedo estar compartiendo y leto, utilizando la misma todo el cuerpo. Porque ahí ya tenemos una nueva solución. Sí. Bueno, Nati, nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá y justamente por tocar este tema tan especial, pues, ¿no? Que desde este episodio, como lo que tú dices, que nos ha permitido conectar otra vez y recordar cómo empezamos. Así es. Y nada, ya saben, en todos los supermercados la pueden encontrar y va a ser su aliada, sobre todo en el verano, ¿no? Que estamos más expuestas en todo sentido y que si queremos, pues, sentirnos bien con nosotras mismas, la idea es que no te rasques la zona íntima. Sí, no llegará a eso. No, yo no le importaba y se rascaba ahí, todo se rascaba en el colegio. En la clase estaba... Hasta ahora me pasa. Eso es que es fuerte. Es que recién acabé de ver este producto a mi vida. Pero por más aliados, por más aliados a nuestra salud integral y sobre todo a nuestra autoestima y que cada vez ese espejo, cuando nos enfrentemos a él, podamos ver todo lo increíble que somos y no lo que nos gustaría cambiar. ¡Feliz episodio 100! Gracias por estar, gracias por vernos, gracias por escucharnos. Y hasta una próxima. ¡Gracias! Este episodio llega gracias a Cotex, Durex y Venus.